Música Y hoy es el tema del condo primo Los enviamos Y hoy es para que nos vaya bonito Y la reviva Soy el de luna primo Y esto es condo Los votos de California Mi gente, joya de luna Camila Castillo Camila González Música 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 Hoy es el tema del condo primo Música Música Música